Hola, buenas noches. Nos encontramos en nuestro Facebook Live del cuatro de marzo. Y nuestro tema de hoy se llama padres responsables escuchan los sentimientos de sus hijos. Y para este tema maravilloso me di el lujo de invitar a Betty Méndez que es parte del equipo del Instituto Precop, es la más joven y es la que tiene los hijos más jóvenes. Por eso la invité, porque ella ya tiene experiencia escuchando los sentimientos de sus hijos. ¿Y cómo lo aprendió? Con el curso CIF, que es una joya del Instituto Precop. Lo creamos entre todas las terapeutas juntitas y salió algo maravilloso. CIF quiere decir comunicación inteligente para la familia. Y Betty, pues ahora te voy a pasar al micrófono. Primero, ubícanos las edades de tus hijas para que todo mundo se vaya viendo los alcances de CIF. Hola, buenas noches a todos. Este, mis hijas tienen tres y seis años. Muy bien. Y entonces, Betty, ¿qué nos puedes contar? Lo, tu, tu mayor éxito o donde tú crees que te ha salido verdaderamente los beneficios del CIF en a todo lo que da. Cuenta. Bueno, pues gracias al CIF, yo, mis hijas han empezado a hablar de sus sentimientos, ¿no? O sea, porque yo descubrí con este curso que en realidad cuando ellas están enojadas, pues es porque hay un sentimiento abajo más importante que el enojo, ¿no? Hay un sentimiento que las hace actuar como cuando están enojadas. Entonces, ellas ya saben expresarlo. Mis hijas me saben decir, mamá, estoy frustrada, estoy triste, y ellas saben hablar perfectamente de cada uno de sus sentimientos. Entonces, para mí eso es muy importante porque sé cómo acompañarlas. Y ellas también saben que aunque estén haciendo un berrinche porque están muy enojadas, en el fondo es que están tristes o en el fondo es que están frustradas. Y pues bueno, para mí es maravilloso que poder ayudarlas y acompañarlas en cada uno de esos sentimientos. Es que tú te has puesto a pensar qué joya se están llevando desde su infancia para el resto de su vida. El poder comunicar lo que ellas sienten en esta corta edad, que obviamente sienten. El poder avisar a su mamá qué es lo que sienten. Y entonces, ¿qué te descubres haciendo tú? ¿Cómo reaccionas ante esto? ¿Qué haces? No, pues es muy bonito porque ellas ahora vienen a mí siempre, mamá, ¿me ayudas a sacar el enojo? Mamá, me siento muy frustrada porque pasa esto. Entonces, ya saben que el enojo se saca en los brazos de mamá, dicen ellas, ¿no? Pero ellas saben muy bien identificar que cuando tienen una emoción negativa, pues vienen a mí. O inclusive, como yo he aprendido a hacer escucha inteligente gracias a este curso, ellas me dicen, mamá, pregúntame, hazme preguntas para que me saques el enojo. Entonces, yo empiezo a hacerles preguntas y ya le digo, te sentiste así porque pasó esto, y ellas se desahogan y me dicen, o sea, sacan todo el sentimiento negativo y pues bueno, ya se van como liberadas. Me dicen, mamá, hazme las preguntas porque saben que yo preguntándoles es como ellas pueden liberarse. Es eso, liberarse. Entonces, casi, casi te recuerdan cómo hacer para ayudarles, o sea, me parece maravilloso que a esa edad, y con la de tres años igual. Pues la que tiene como muy dominado el tema de las emociones y las ubica perfecto es la mayor, pero la chiquita, pues ellas han imitado mi lenguaje completamente. Entonces, ella, cuando su hermana está llorando, le hace escucha inteligente y le pregunta, ¿te sientes muy triste? Porque tú querías que te compraran algo, y no te lo compraron, y te dieron muchas ganas de llorar, entonces ella empieza a hacer lo que yo hago para que la hermana se desahogue. Y viceversa, o sea, se consulan una a la otra, pero de la manera en que yo lo hago con ellas. Entonces, sin saber, sin ellas haber tomado el curso, ellas ya empiezan a dominar el mismo lenguaje. Claro, es que los niños acaban hablando como la mamá o el papá, ¿no? Sí. ¿Qué has observado con otros niños? Que obviamente no tienen ni la remota idea de que existen, ni siquiera de que existen sentimientos, estoy segura. ¿Has observado eso? ¿Sabes qué me sorprende? Que cuando Hania, que se llama mi hija Hania, aprendiendo a hablar así, le pone límite a las personas, porque ella ya sabe decirle a la gente lo que le producen sus acciones. Entonces, cuando ella le dice, cuando tú agarras mis colores sin pedirlos, me siento muy decepcionada. O sea, los niños se quedan así como, ay, pues no era para tanto, ¿no? O sea, ya te los voy a pedir, ya no los voy a agarrar. Entonces, este, es una manera de, con su lenguaje, le ayuda a poner límites. No, bueno. Cuando no me invitan a jugar, siento que se me rompe el corazón y entonces sus amiguitas, no sabíamos que sentías eso. Entonces, es como una manera de que ella hasta mejora la convivencia con la gente, cuando les platica cómo se siente, porque poco hablamos de lo que sentimos. Nadie, nadie, ¿no? Y fíjate, hay una, como dicen los españoles, me gusta mucho, no sabe gestionar sus emociones. ¿Qué es eso? Yo tengo una mamá de noventa y nueve casi, que no sabe gestionar sus emociones. Y entonces, es tan difícil, difícil. Porque le ve uno el agobio, el atore, la frustración, ya no quiere vivir, ya está muy sola, no tiene amigos contemporáneos que la visiten, no tiene nadie, está muy sola. Y le notas que trae un volcán en erupción por dentro, pero no erupciona, porque, porque uno grita y se pone como loca, pero, pero no, se controla. Pero tú le ves la desesperación verdaderamente. Entonces, es tan frustrante y tan difícil para mí, porque, pues igual le hago escucha inteligente, pero no me agarra la onda porque, porque, porque se siente así como confrontada, ¿no? Le puedo decir, estás triste, porque me hace una cara como de, pues, qué raro lo que me dices. Entonces, qué impresionante que desde esa edad ya pueden los niños ir a la vida con esa seguridad. Yo te digo cómo me siento y qué me produce a mí tu conducta, como que me tomes los colores o como que no jueguen conmigo. ¿Te imaginas la seguridad? Tú ya las ves seguras, ¿no? Sí, 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 y las escucho como ellas preparan su mensaje. Hay que decirle esto y yo escucho y yo digo, ay, esta niña ya tomó el cifo. Este, yo la escucho y digo, o sea, pero sí, es una manera inconsciente de ponerle límite a las personas o de, al compartirle cómo te sientes, la gente ya no actúa igual. No, 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 no. Ya nos detenemos. Oye, seguro los amiguitos se sacan profundamente de onda cuando, cuando ella dice, se me rompe el corazón al de decirlo, ay, no, no vamos a jugar con ella, no va a ser que se le rompa de haber nada. O sea, genera unas reacciones inmediatas en la, en los otros niños, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo de poner límites, me parece maravilloso lo de poner límites. Una vez me platicaste que a tu papá, su abuelo, alguna le puso un límite, le dijo algo. No recuerdo. Mi papá, sí, me acuerdo perfecto esa experiencia. Este, fuimos al parque y mi papá estaba muy enojado por una situación que no tenía nada que ver con mis hijas. Entonces, mi hija volteó y le dijo, abuelito, cuando tú te enojas tan feo, me siento muy asustada y ya no me dan ganas de invitarte al parque. Entonces, por supuesto que mi papá se sacó de onda y le dice, no, no, hija, está bien, pero yo no estoy enojado contigo. Pues, ya lo sé, pero me hace sentir asustada. Entonces, pues, no le faltó el respeto, no le habló grosero, pero finalmente le compartió lo que ella sentía y mi papá, por supuesto, pues, la adora y jamás se va a volver a explotar delante de sus dietas, ¿no? De esa manera. Qué maravilloso. Es que eso, vamos a decir a quien nos escucha, que eso se llama un mensaje claro, que es cuando tú tienes el sentimiento feo, provocado por alguien más. Así se lo formulas. Es que me fascina, además, su efecto y se me quitan las ganas de invitarte al parque. Es que no pudo haber quedado un mensaje más claro que ese, ¿no? Sí, 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 justo. Qué felicidad, qué felicidad crecer con unas niñas que... Y yo me imagino que la educación se dan automático porque tú expresas lo que quieres, que digan gracias, por favor, me ayudas, etcétera. Y lo hacen seguramente porque lo expresas con el estilo SIF como tu necesidad, ¿no? Yo voy a necesitar que tú me ayudes en esto o en aquello. A mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo con ellas, precisamente con todos los mensajes que aprendí a dar en el curso. Este, pues ya sabes, cuando necesito anticiparme algo, me anticipo, ya no las agarro como por sorpresa y pues ellas mismas ya, o ellas dicen, cuando ellas ya saben que yo les di un mensaje con anticipación, ellas se recuerdan. Acuérdate que a mi mamá ya no les van a dar ganas de contarnos el cuento si no nos lavamos los dientes rápidos. Entonces, entre ellas, ya se corre en la voz con los mensajes. Entonces, sí, la verdad, a mí me transformó, a mí me transformó la vida este curso. Ay, Betty, es precioso lo que me estás compartiendo y nos estás compartiendo a quien nos escucha. Bueno, y cuéntame con la pareja, ¿cómo, cómo, qué has descubierto? ¿Qué, qué te ha dado el CIF? Pues, con la pareja, mi mayor problema siempre ha sido la comunicación. Precisamente, yo descubrí este curso porque yo necesitaba aprender a comunicarme. Ni mi, ni mi pareja, ni yo teníamos ese, esa información y no teníamos herramientas para comunicarnos. Y bueno, ahora es totalmente diferente porque cuando una persona te quiere y sabe que sus acciones te producen un sentimiento negativo, inmediatamente cambia. Aunque no sea de la noche a la mañana, algo empieza a cambiar en esa persona y el cambio es paulatino porque en mi caso no ha sido nada instantáneo, pero cuando tú compartes el sentimiento que te produce una actitud, cuando tienes un sentimiento negativo que te produce la otra persona, pues, nos detenemos, o sea, todos nos detenemos porque la intención no es herir a alguien que queremos. Y a mí me ha ayudado mucho, en cuestión de pareja me ha ayudado muchísimo el aprender a comunicarme. Bueno, y te puedes imaginar que cuando te detienes, quiere decir que te guardas porque como no sabes cómo decirlo, sin lastimar, no tienes las herramientas de comunicación, y esos guardados, sí o no, van terminando poco a poco con el amor, porque guardados y amor no son compatibles, no se llevan aquí adentro, y si los guardados van aumentando de tamaño cada vez más, pues el amor se le va acabando el espacio dentro del cuerpo. ¿Por qué señaló el cuerpo? Porque los sentimientos aquí los tenemos guardados, todos, ¿no? Entonces, qué maravilloso que has descubierto que las parejas, cuando saben comunicarse, pues, yo pensaría que el amor se mantiene vivo, a buen nivel, ¿no? Porque en cuanto hay un bajoncito, lo comunicas, para recuperar el nivel del amor anterior, ¿sí o no? Sí, totalmente, yo, por ejemplo, era eso, me guardaba mucho, me hacía enojar algo, pero hoy no decía nada, o me frustraba algo, pero el día que decía, era una explosión, y ahora no, o sea, ahora cada que hay un evento, pues trato de formular un mensaje claro, para que pueda llegar a sus oídos. Ay, qué bonito, me estás poniendo el corazón calentito de alegría, Betty, porque eres un ejemplo viviente de cuando, cuando decimos en preco muy simpático, si yo ya soy bilingüe, si es español, quiere decir que ya está integrado en tus neuronas, en todo tu cuerpo y en todo tu ser, y sale solo. Entonces, si eres verdaderamente bilingüe, ¿no? Sí, español. Y tú ya lo eres, entonces, me alegra porque eres un ejemplo viviente para que todo mundo que lo tome se dé cuenta que hay que practicar diario, ¿sí o no? Pues tú lo has practicado diario, ¿por qué? Sí, totalmente, porque también cuando, pues cuando lo conoces, suena un poco abrumador el decir, pero yo no me sé comunicar entonces, este, yo me comunico totalmente diferente a la manera que deberíamos comunicarnos, pero la práctica es el maestro, y el ejemplo son mis hijas, que ellas no han tomado ningún curso, que están bien pequeñitas, pero que la práctica las ha hecho dominarlo. Por algo los padres son el ejemplo, hasta en la forma como hablan, pues para ellas es lo más común hablar como tú, porque tú así les he enseñado, y ellas no se están dando cuenta que se están llevando una herramienta para la vida que les va a dar seguridad, confianza, como dices, poner límites, no me gusta, si me gusta, o me gusta, pero de esta manera, y vamos a hacerlo y negociamos, y o sea, se van a comer el mundo a cachos, tus niñas, ya se lo comen con las compañeras, prepárate para ver a dos triunfadoras, porque comunicándote bien, con todo mundo, que te importe comunicarte bien, con quien no, pues la vecina no, no te importa, no, te vale borro, pero con quien te importa. Bueno, y hasta con el mesero, una vez en una pizzería, todos estaban enojados porque no llegaba la pizza, y yo le dije al mesero, oiga, mire lo que nos está pasando, nos estamos muriendo de hambre y nuestra pizza no llega, y además se nos están quitando las ganas de volver a este restaurante. Fue todo lo que le dije, un mensaje claro, fuck, la pizza llegó al minuto. Entonces, hasta para manejar a las gentes que te rodean, te ayuda, ¿no? Sí, totalmente, aplique con todos. Ay, Betty, pues, me encanta lo que nos cuentas, es más que suficiente para que quien nos sigue, escuche lo que significa ir por la vida, sabiéndote comunicar, o no. Sí, totalmente. ¿Quién va a ser el representante del no? Pues, ahora sí que quien no haya tomado el cifro, ¿no? Porque yo no conozco otro curso de comunicación en el mercado y en el mundo de la psicología. no conozco otro. Entonces, estoy muy orgullosa de que lo hayamos creado y de que tú te has beneficiado de esta manera. Y tú sí. Laura, muchísimas, muchísimas gracias, porque literal, gracias al instituto, mis hijas, este, pues, como dices, se van más fuertes a la vida. Sabiendo gestionar sus emociones, de aquí al final de sus días. Y eso es diferente, que ir por la vida como si no existieran los sentimientos. Así educaban a las personas antes. No llores. Qué fea te ves llorando, maricón, los niños no lloran. Aplastando los sentimientos. Y luego, a ver, ve a pagar mil horas de terapia y trata de aprender a gestionar las emociones a los veinte, a los treinta, a los cuarenta, o nunca. Y entonces sí que es difícil convivir con este tipo de personas. Muy difícil. Sí, actualmente a ellas sí les dicen, no llores, este, las niñas bonitas no lloran. Y dice, sí, las niñas bonitas también lloramos. Fíjate. Fíjate nomás, ¿desde qué edades los niños tienen esos mensajes ya bien metidos acá? Sí, es sorprendente. A ver, ellas, si pueden contagiar a las amiguitas, al rato vas a ver que les van a dar clases. Sí, verdad. Fíjate, yo tuve, yo tengo una hija, que bueno, ya es una mamá, y tres años de secundaria y tres años de prepa, cuando llegamos de Alemania, la colocaron como la portavoz de la clase ante la dirección del colegio, porque eran todas una bola de pingas y daban muchísima guerra, y entonces era una guerra contra la dirección. Y cada vez que había una bronca, todos volteaban y le decían, Paola, tú vas, ¿verdad? Claro, ¿qué quieren que les diga? Diles, ¿qué tal? Despreocúpense, yo me ocupo. Y ella iba a enfrentarse a la dirección seis años. Y luego de repente llegaba y me decía, mamá, ayúdame a armar un mensaje claro para el profesor de deportes, porque tú no sabes todo lo que nos furibunda. Y le decía yo, córrala de papel y lápiz, ¿qué le quieres decir? Profesor, odiamos que nos lleva a concursar a otros colegios los sábados en la mañana y nos deja paradas en el sol y no nos mete a la cancha. Uy, le digo, muy bien, pero lo odiamos, bájale tantito, porque a lo mejor el profesor se va a vengar y las va a dejar más en el sol. Pero lo recuerdo con mucha alegría. Y ¿sabes qué le dijeron? Vive en Roma. Me dijo, mamá, ¿qué quieres que me preguntó una mujer? Me preguntó, oye, tú te ves siempre como muy feliz. ¿Es real? ¿O le haces como? Sí. Te sacó profundamente de onda mi hija y digo, no entendió. No, pues lo que ves en mí así es. Hoy le dijo, pues, es que yo no conocía a alguien tan feliz como tú. Ay, qué bonito. Entonces, sí, qué curioso que yo con una hija de cuarenta te platico a ti también, cómo se va desenvolviendo y desarrollando esto en el futuro. Qué padre, tú platicaste de chiquitas y yo de grandes. Y tengo tres hijos que se comunican así con sus hijos ya. Entonces, lindo ver también cómo ya se pasa de generación en generación. Lindo, Betty. Sigue como va. Te felicito mucho y te agradezco más. Gracias por esta linda convivencia y yo estoy orgullosa de esta alumna decir y lo que ha logrado. Muchas gracias, Laura. Mil, mil gracias. Ay, déjame decirles a nuestras personas que nos siguen, ¿cuándo comienza el próximo curso? Sí, pues, si venimos a anunciar. Para que se apunten. Para que se apunten. Comienza el trece de marzo de diez a una en la mañana online. ¿Ok? Llámenos a Precop y compártanos, pónganos like y todo eso que se dice, ¿verdad? Con esto. Hoy en la mañana lo oí, dije, ay, en la noche voy a decir, pónganos like y y compártanos. Bueno, ya se los dije. Muy buenas noches. Bonita noche. De ti, mil gracias. Gracias a ti, Laura. Buenas noches. Chao.